En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven situaciones donde encontramos la combinación de suma y resta de polinomios algebraicos. Ejemplo 1. Tenemos esta situación donde debemos leer muy bien el enunciado para detectar que tenemos una resta como operación principal. Entonces, como vimos en el vídeo de resta de polinomios algebraicos, debemos establecer cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Tal como vimos en ese vídeo, la expresión que tenemos después de la palabra de constituye el minuendo. Aquí lo señalamos y lo que tenemos después de la palabra restar, es decir, todo esto será el sustraendo. También lo señalamos. Y enseguida procedemos a construir o ensamblar la operación. Comenzamos con el minuendo. 6x al cuadrado menos 2x más 8. Si queremos lo podemos proteger con paréntesis. Menos, porque sigue restar, el sustraendo. Que como observamos se compone de una suma. Entonces, vamos a abrir un corchete y dentro del corchete escribimos la suma de esas dos expresiones. De esos dos binomios. Entonces, 7x menos x al cuadrado más otro paréntesis para proteger 9 menos 3x. Entonces, vemos que en este caso hay una combinación de suma y resta y la suma constituye el sustraendo. Por esa razón la protegemos con el corchete. Enseguida vamos a destruir los paréntesis. En este caso podemos observar que a la izquierda de los paréntesis tenemos signo positivo. Eso nos permite sacar los términos sin que se presente ningún cambio en sus signos. Salen tal como se encuentran de los paréntesis. Aquí conservamos el corchete y sacamos los términos 7x menos x al cuadrado más 9 menos 3x. Ya hemos destruido los paréntesis. Ahora procedemos a destruir el corchete. A la izquierda del corchete observamos un signo negativo que nos va a cambiar todos los signos de la expresión que este encierra. Entonces, escribimos nuevamente 6x al cuadrado menos 2x más 8 y comenzamos a escribir estos términos con signos contrarios. El término 7x que está positivo dentro del corchete ahora queda negativo. Este término menos x al cuadrado ahora queda como más x al cuadrado. Este término más 9 ahora nos queda como menos 9. Y finalmente este término menos 3x nos queda como más 3x. Finalmente, vamos a realizar la reducción de términos semejantes. Vamos a identificar con este color azul los términos semejantes que contienen x al cuadrado. Allí están señalados. Vamos ahora con este color rojo a identificar los términos que contienen la x. Son estos tres términos que estamos señalando. Y finalmente con color amarillo vamos a señalar los números que se encuentran solos. Es decir, los términos independientes. Comenzamos con los términos que tienen x al cuadrado para que de una vez nos vaya quedando la respuesta organizada en forma descendente. Entonces tenemos 6x al cuadrado más x al cuadrado. Esa suma de términos nos da 7x al cuadrado. Vamos con los términos que contienen x. Por aquí tenemos menos 2 menos 7 que es menos 9 más 3 nos da menos 6x. Y por último operamos los dos números. 8 y menos 9 nos da como resultado menos 1. Que será entonces el término independiente de esta expresión resultante. Este es un trinomio organizado en forma descendente. De esta manera resolvemos este primer ejemplo. Reiteramos la importancia de leer muy bien el enunciado para plantear correctamente la operación. Y como vemos es de gran ayuda utilizar los signos de agrupación. Los paréntesis, los corchetes o en algunos casos también las llaves. Ejemplo 2. Tenemos aquí una situación más compleja que la que trabajamos en el ejemplo anterior. Observamos suma y resta de polinomios algebraicos. Vamos a señalar las sumas. Allí tenemos las sumas ya señaladas con los colores rojo y azul. Observamos que la primera suma se encuentra después de la palabra restar. Mientras que la segunda suma está después de la palabra de. Entonces esto nos permite detectar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo de la operación resta. Lo que tenemos después de la palabra de, todo esto, será el minuendo. Y todo lo que tenemos después de la palabra restar, es decir, todo esto que está señalado con rojo, será el sustraendo. Después de identificar estos componentes, vamos a construir la operación. Comenzamos con el minuendo, que vamos a proteger con un corchete. Porque este se encuentra conformado por una suma de expresiones. Escribimos 7 cuartos de AB al cuadrado, menos 1 medio de A al cubo. Cerramos el paréntesis, esto sumado con, abrimos otro paréntesis, 9B al cubo, menos 8 tercios de A al cuadrado, B, más 5 sextos de A al cubo. Cerramos paréntesis y cerramos el corchete. Allí hemos escrito todo el minuendo que contiene una suma de expresiones algebraicas. Vamos ahora con el sustraendo, entonces escribimos el menos, vamos a continuarlo en la parte de abajo. Abrimos otro corchete y tenemos también una suma de expresiones. Vamos a proteger cada una de ellas con paréntesis. Tenemos 2A al cubo, más 7A al cuadrado, B, cerramos paréntesis, más, abrimos otro paréntesis, para escribir la otra expresión, que es 3AB al cuadrado, menos 6A al cuadrado, B, más B al cubo. Cerramos el paréntesis de esa expresión y cerramos el corchete del sustraendo. Ahora vamos a suprimir o quitar los signos de agrupación. Comenzamos por eliminar los paréntesis. Como podemos observar, a la izquierda de todos los paréntesis que tenemos aquí, observamos signo positivo. Eso ocasiona que los términos se liberen de los paréntesis sin que cambien sus signos. Entonces, es como si los borráramos. Quitamos los paréntesis tranquilamente, porque no se va a presentar ningún cambio en los signos de los términos. Entonces, desaparecemos todos los paréntesis. Bien, después de esto, procedemos a destruir o quitar los corchetes. Para el caso del primer corchete, observamos que a su izquierda hay signo positivo, entonces esos términos salen tal como se encuentran, sin presentarse cambio en sus signos. Tenemos, tenemos, menos un medio de a al cubo, más 9b al cubo, menos 8 tercios de a al cuadrado b, más 5 sextos de a al cubo. Y para el siguiente corchete, vemos que se encuentra precedido de signo negativo. Entonces, cada uno de estos términos sale con su signo contrario. Entonces, aquí seguimos con, menos 2a al cubo, menos 7a al cuadrado b, menos 3ab al cuadrado. Vamos a seguir abajo. Continuamos con, más 6a al cuadrado b, y finalmente, menos b al cubo. Como vemos, hemos suprimido los signos de agrupación, y a continuación vamos a identificar términos semejantes, y vamos a hacer su respectiva reducción. Vamos a señalar con color azul los términos semejantes que contienen a, b al cuadrado. Por aquí tenemos uno, buscamos con cuidado, y encontramos otro por acá, que también contiene a, b al cuadrado, y no tenemos más. Vamos ahora con color rojo a señalar los términos que contienen a al cubo. Por aquí tenemos uno, aquí observamos otro, y aquí tenemos otro. Vamos ahora, con este color violeta, a señalar los que contienen b al cubo. Vamos a colocarle esta marca. Por allí tenemos uno, y aquí encontramos otro. Y con color amarillo vamos a señalar los términos que contienen a al cuadrado b. Por aquí tenemos uno de ellos, otro por aquí, y este que también es semejante con ellos. Esto nos ayuda a realizar la reducción de estos términos semejantes. Comencemos con los términos señalados con color azul. Observamos, coeficiente 7 cuartos, y por acá, coeficiente menos 3. Vamos a realizar esa operación aparte. 7 cuartos, menos 3, la realizamos de la siguiente manera. A este 3 le colocamos denominador 1, y buscamos el común denominador, es decir, el mínimo común múltiplo entre 4 y 1, que sería 4. Entonces, la primera fracción ya tiene denominador 4, la dejamos como se encuentra, y la segunda fracción la vamos a multiplicar arriba y abajo por 4. Entonces tenemos 3 por 4, 12, y 1 por 4, 4. Esto se llama amplificar la fracción, y se hace con el objetivo de que nos queden fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador. Aquí dejamos ese mismo denominador, y efectuamos la operación de los numeradores, 7 menos 12, que nos da como resultado, menos 5 cuartos. Esta fracción no se puede simplificar, entonces anotamos por acá, ese número, acompañado de la parte literal AB al cuadrado, que era lo que hacía semejante a este par de términos. Bien, ahora vamos a realizar la operación de los coeficientes de los términos marcados con color rojo. Tenemos menos 1 medio, más 5 sextos, menos 2. Este 2 puede tener denominador 1, y vamos a buscar el común denominador entre 2, 6 y 1, es decir, el mínimo común múltiplo de ellos 3, sería el 6. Tenemos entonces que multiplicar la primera fracción, por 3 arriba y por 3 abajo, nos quedaría entonces como menos 3 sextos. La siguiente fracción, la dejamos como se encuentra, porque ya tiene denominador 6, y la siguiente la multiplicamos por 6 arriba y abajo. Nos queda entonces arriba 12 y en la parte de abajo 6. Tenemos entonces fracciones homogéneas, dejamos el mismo denominador y vamos a operar los numeradores. Tenemos menos 3 más 5 que nos da 2 positivo y eso menos 12 nos da menos 10. La fracción menos 10 sextos se puede simplificar. Sacamos mitad de ambos números y nos queda menos 5 tercios. Ese resultado lo anotamos aquí acompañado de la parte literal respectiva que es A al cubo. Continuamos con los términos marcados con color violeta, es decir, los que contienen B al cubo. Los coeficientes son 9 y menos 1. Esa operación entre ellos nos da más 8 y escribimos la parte literal B al cubo. Nos queda por realizar la operación de los términos marcados con color amarillo. También observamos la presencia de una fracción que es menos 8 tercios. Por aquí tenemos menos 7 y por aquí tenemos más 6. Podríamos comenzar por reducir la operación de esos dos números enteros. Entonces nos queda menos 8 tercios y menos 7 más 6 nos da menos 1. Aquí ya nos queda más fácil resolver esta operación colocando denominador 1 para este 1. Tenemos que el común denominador entre 3 y 1 sería 3. Entonces la primera fracción ya tiene denominador 3. La segunda la multiplicamos por 3, tanto en el numerador como en el denominador, y nos queda 3 tercios. Conservamos el denominador, que es 3, y efectuamos la operación de los numeradores. menos 8 y menos 3 nos da menos 11. Menos 11 tercios no se puede simplificar, entonces la dejamos así. Escribimos ese número acompañado de la correspondiente parte literal, que es A al cuadrado B. Bien, de esta manera llegamos al final de este ejemplo 2. Este será el polinomio resultante de esa operación propuesta. Como hemos visto en este tipo de ejercicios, donde aparece combinación de suma y resta de polinomios algebraicos, es muy importante la comprensión de lectura, porque eso es lo que nos permite construir adecuadamente las operaciones protegidas con signos de agrupación, como hemos visto, y ya después de tener la operación armada, es que comenzamos el desarrollo con los pasos mostrados. Primero, suprimiendo signos de agrupación, y por último, reduciendo términos semejantes.